Es una palomilla que conocemos como palomilla plodia interpuntela y otro artrópodo de nombre Galeria Melonela. La idea es validar un modelo de infección en ellos que nos permita diagnosticar con mucha precisión el dengue en personas que, habiendo llegado al médico, las pruebas convencionales los dan como negativos, sin embargo, nosotros hemos pensado y lo hemos validado en otros modelos que muy probablemente, aún con escasa carga viral, estas partículas virales pueden replicarse en un modelo animal, pueden magnificarse y de esa manera tener todas las certezas si el individuo porta o no porta dengue, por ejemplo, o zika en su momento.